El caso Danilo Catalán, 29 de mayo de 1979. El oficial Danilo Catalán realizaba un vuelo rutinario de instrucción en un avión F-5 en la base militar Cerro Moreno, cerca de Antofagasta, Chile. En un momento, es advertido que en las cercanías había un aparato no identificado sobrevolando el área. El catalán, junto a otro piloto, recibieron la orden de identificarlo e interceptarlo. El oficial catalán logró colocarse a 20 millas del objeto, donde su radar lo detectó, mostrando una traza levemente mayor al tamaño de un avión normal. Luego de unos minutos logró estar a 10 millas y seguidamente a 2 millas de distancia, que es el momento en donde un piloto debe identificar ya lo que ve. Pero en ese instante, él veía algo que no encajaba con ningún artefacto conocido hasta el momento. Esto es una forma triangular, negra, nebulosa, repito, una mancha, nebulosa, el mismo tipo, sin ningún, más que una traslación. Bueno, en ese momento, el objeto este viró en 90 grados. Acelerando el cálculo que hicieron desde tierra, más o menos a 4 o 5 veces la velocidad solar. El control central de la base aérea captó a través del radar el brusco movimiento y lo confirmó. Una explicación sugiere que era el avión norteamericano Black Bear, SR-71, o avión espía, que cumple con las características de forma, pero que desde hace años era conocido por los pilotos. Adicionalmente, ese avión no puede hacer un viraje de 90 grados a 5 o 6 Mach, es decir, 5.000 a 6.000 kilómetros por hora. De hecho, hasta el momento, no hay artefacto que pueda hacerlo. Si quieres conocer casos interesantes, te invitamos a buscar nuestro canal en YouTube, suscribirte y activar la campana.